¡Suscríbete al canal! Ahorita ya me voy para juntarme con los compas Ahorita les grabo Aquí ya toda la bandera anda cargando gas Nosotros ya cargamos Ya nos vamos, vamos a Ferema Donde es el punto de reunión Vamos a ver si aún no salen Y pues ahorita les sigo grabando Ya estamos esperando la salida Para que quise esta ruta ¿Qué tal amigos? Pues nos hicimos una parada Para echar gasolina Aquí con un compa Llevamos como unos 40 kilómetros Yo creo Y pues acá mi compa anda Estrenando su Rocketman Y otro compa anda estrenando su Blackbird Ahorita se las muestro ¿Qué güey? ¿Cómo vienes? Cansadón ¿Qué tal? Se ponchó el güey Ahorita vamos a ver Donde recogemos a un compa Que se ponchó Yo creo nos vamos a tener Que regresar un tramito Pero bueno, ahorita seguimos Ahorita vamos a ver ¿Estás triste güey? No Los más pinches amigos que tengo Me abandonaron Pues tú que no haces señas güey A mi camarada A salvarme la vida Y luego tú que le dices Que no hace nada güey En la escuela como profe Como vay que eres otro pedo Muy bien Parada reglamentaria En el trópico de cáncer Es donde se junta a toda la gente A descansar un ratito A tomarse la foto Y ya para continuar ¿Vale? La última línea va pues ya colocamos los cascos para que nos bendigan una ceremonia y 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 paramos aquí en Manegas al baño y a echar gas bueno ni echamos nomas venimos al baño pero la demás bandita haciendo echando gas bueno mis amigos ya llegamos a Matehuala ahorita vamos a comer pedimos unas pizzas y pues todo estuvo bien estuvo excelente no nos tocó accidentes ni nada pues esperemos que al rato en las noticias no salga de algo pero pues nosotros todo bien y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video